hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a un nuevo vídeo de la serie aprende conmigo el día de hoy como pueden ver realmente traigo ya todo el maquillaje excepto el maquillaje de ojos bueno si no ven a través de mis lentes pues aquí está este no más he puesto la prebase de sombras y porque pues ustedes obvio ya sabrán por el título de este vídeo que hoy vamos a aprender o les voy a hablar les voy a explicar digamos les voy a compartir como maquillar los ojos pues con párpados caídos digamos así y pues que hace un tiempo ya un par de personas por lo menos ya me lo habían como que comentado pedido digamos y todo esto a un vídeo sobre el tema dejamos así así que pues así les gustaría escuchar qué es lo que primero les quiero decir y luego ver este cómo maquillar los párpados caídos pues quédense a ver este vídeo bueno primero que nada les explico que este cómo va a ser la mecánica de este vídeo que se me hace que es un poco mejor así primero que nada les voy a dar unos tips tal vez o alguna cosa así no sé ni cómo decirlo cosas que yo alguna vez aprendí en durante mis clases de maquillaje digamos así que tomé hace un tiempo verdad y pues mi experiencia en general y ya luego les voy a dejar pues no un tutorial pero que vean este pues cómo cambia el ojo digamos aplicando o bueno usando esta técnica si se puede llamar así y pues se me hace que es mejor así porque así este lo hago así como que hablando digamos todo el tiempo se me hace que va a ser un vídeo de 25 minutos y es lo que menos quiero entonces primero vamos a empezar con pues con las cosas que quiero decirles no y las que van a poder ver obvio en el vídeo primero que nada este les quiero decir y debo decirles que no deberían de sentirse mal si tienen los párpados caídos a cada ojo es hermoso sea con a párpado caído sea con párpado muy grande este párpado móvil párpado chiquito como sea no ojos muy juntos ojos muy separados cada ojo es muy bonito y se puede encontrar la forma de maquillarlo para tal vez pues esconder si se puede decir así este pues lo que no nos gusta tal vez no nos agrada nos hace mal sentir mal o lo que queremos corregir tantito no porque nos sintamos mal sino que porque queremos pues que nuestra mirada se vea un poquito mejor tal vez este el digo este yo creo que lo más importante es sentirnos bien nosotras y ya pues los demás que piensen lo que quieran verdad otra cosa que quiero decir realmente el maquillaje se ha inventado se inventó digamos yo creo que esta es mi opinión se inventó para jugar para experimentar se pueden maquillar sus ojos de la forma de la que les guste más que nadie les diga que esto lo otro no les queda puede ser no o sea es muy normal que a que existan cosas de maquillaje colores tal vez técnicas o lo que sea que no nos queden tan bien pero de eso se trata de experimentar de descubrir qué cosas pues primero que nada nos gustan y segundo pues qué cosas nos quedan digamos así no y pues nada este y pues tercero dejamos así este no nos tenemos que sentir mal si tenemos párpados caídos como es el caso mi caso no sé este miren bien este como 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 los tengo a los párpados caídos digamos así es como una piel que sobra digamos la que cae es encima de nuestro párpado a párpado móvil en mi caso no sé si se dan cuenta pero tengo muy poquito párpado móvil pero sí muy mucho espacio aquí este que no es párpado móvil a párpado inmóvil digamos así no y aparte un cachito de este párpado inmóvil pues cae encima del párpado móvil y este esto puede ser por naturaleza o sea porque sean así nuestros ojos que este es mi caso así los tiene a mi mamá así los tenía mi papá pues digamos que yo así nací se puede decir así no pero también puede que el párpado a empiece a caerse o sea el párpado inmóvil encima del móvil por la edad por ejemplo no porque la piel pierde pues la elasticidad y han de haber visto bastantes mujeres ya de mayor edad que tienen pues entre comillas este problema que con maquillaje obvio podemos resolver fácilmente no y este entonces de qué se trata o cómo deberíamos de maquillar los ojos o sea con este tipo de párpados el chiste este esta es mi opinión el chiste digamos de los maquillajes de los ojos de este tipo es digamos visualmente levantar ese párpado caído digamos así no o yo diría para ser exactos más exactos digamos darle profundidad a esa parte caída que se vea que no está caída sino que el ojo es más profundo digamos así y así se ve obvio así como que se pierde digamos esta parte de caída y este a las otras personas en vez de ver nuestro párpado caído lo ven más profundo que hay personas que tienen los ojos o los párpados profundos y no todos por ejemplo les gustan o no necesitan tal vez esta técnica o digamos usar este tipo de cosas bueno estos tips para profundizar aún más sus ojos porque ya los tienen profundos en nuestro caso lo que nos sobra es la piel y lo que nos falta es la profundidad gracias a la que pues escondemos la pielecita caída digamos así de nuestros párpados y esto lo podemos hacer con colores cálidos de sombras por ejemplo la mayoría de las veces se usan colores cafés colores marrones no y obvio colores un poquito más oscuros primero que nada empezamos con color de transición y que nos ayude luego a difuminar otros colores que vamos a utilizar pero para profundizar yo les recomiendo usar colores cafés obvio más oscuros que el color de transición para darle profundidad colores fríos este que por ejemplo muchos piensan que el gris también es un color neutro tal vez y muy bueno para profundizar si pueden usarlo pero es un color frío realmente este mejor opten entonces en este caso y usen el color negro pero tengan cuidado es más fácil con colores cafés que con el negro pero color por ejemplo gris realmente es frío y no nos da esta profundidad al menos que usen varias tonalidades tal vez este del color gris y puedan conseguir este efecto de párpado un poquito más profundo no colores fríos son por ejemplo color azul o color verde que si se puede obvio usando varias tonalidades pero si ustedes no son amantes de colores así azules o verdes o no se morados lo que sea verdad en su maquillaje este la mejor opción en cualquier maquillaje pero digamos la mejor opción en este caso sería usar colores cafés o marrones o negro en este caso también podría ser y profundizar donde tenemos párpado caído les recomiendo a maquillarse este tratar de maquillarse o sea a la hora de maquillarse aquí tengo mi espejo a tratar de verse de frente al espejo no ver hacia abajo o sea pueden ver hacia abajo pero tienen que abrir los ojos para ver que donde debería en su caso a caer este la profundidad digamos no o sea donde debería de estar lo profundo de su párpado digamos así donde deben de poner esa sombra a café o negra por ejemplo este para profundizar su mirada y para esconder el párpado caído entonces porque si lo dejan así se maquillan y abren el ojo y ven que a que la sombra pues quedó por ejemplo aquí no entonces no tenemos que levantar un poquito también esta sombra como yo les dije hace unos minutos muchas veces la gente con párpado caído tiene esta parte más grande que el párpado móvil no o sea es donde podemos trabajar más y es donde podemos subir a la la sombra para profundizar nuestra mirada obvio no suban hasta la ceja tampoco verdad pero bueno este entonces yo creo que esto es lo principal a lo que les he querido decir el maquillaje el que sea que ustedes se hagan me refiero que si va a hacer este por ejemplo un smokey eye o si va a hacer con varios colores o sea un color más clarito en párpado móvil y uno más oscurito de bueno aquí digamos en cualquiera de los casos usen colores cálidos para profundizar y de esta forma visualmente pues pues levantar digamos nuestro párpado caído yo espero que me haya explicado o sea que y también no se me haya olvidado nada lo que quería decir y pues voy a dejarlas con pues digamos con un mini tutorial digamos así en el canal en sí pueden encontrar muchos videos de maquillajes donde ustedes o sea que no tienen título de cómo maquillar el párpado caído pero pueden ver más ejemplos en este su canal de cómo maquillar párpado caído porque obvio es mi caso hay otros videos que tal vez no sean así muy aptos para el tema pero hay muchos los que sí porque es la mayoría de las veces es lo que hago realmente verdad quiero profundizar mi mirada y esconder mi párpado caído si se puede decir así entonces pueden encontrar muchos más no solamente este pero este video está dedicado simplemente para este tema y pues yo espero que les haya ayudado por lo menos para algunas no se sientan mal por tener el párpado caído si les gusta el maquillaje pues espero que estos tips les ayuden a sentirse un poquito mejor tal vez no sé o este a empezar a maquillarse bien y este a mejorar digamos su aspecto si se puede decir así aunque no se sientan mal no se sientan feas obvio y pues nada ya terminó aquí y pues las dejo con ese pues mini tutorial si se puede decir así y las y espero sus comentarios obvio debajo de este videito y 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